Yo ya lo he denunciado en esta comisión. Mi compañero Pedro Ceró lo ha denunciado mucho, muy alto y muy claro. Mire, se hacen desalojos, se destruyen algunas chabolas simplemente con el afán de destruir. Yo tengo los informes en los que además usted, señora, ha sido la que ha comenzado el proceso pidiéndole al juez la intervención. Y lo tengo en los expedientes del ayuntamiento. Doña Carmen, vaya concluyendo que ha concluido su tiempo. Sí, un minuto. Un minuto. Y ustedes se cogen las chabolas, las destruyen, a lo mejor dos o tres, para luego no hacer nada, no hacer ninguna intervención ni social ni humanitaria en ese sentido.